Hola y bienvenidos fans de Leviatr Games, hoy estamos aquí en... Episodio 7, continuando, donde lo dejamos, estoy bastante, bastante valo de la garganta, mucho y muy fuerte, lo siento Pero esto tiene que ocurrir, vamos allá, vamos allá, vamos a continuar Sin embargo, tengo que cargar la 7 porque creo que, o sea, creo no, estoy bastante seguro, vamos a verlo Estoy bastante seguro de que cuando, o sea, soy su imbécil ahora, ahora lo contaré Bueno, se me grabó, no se me grabó Pulse un botón y no se me grabó, vale, entonces, tengo que repetir este capítulo, ya lo he jugado, pero lo voy a repetir Esto todo pasó, llegamos hasta arriba, vale, nos quedamos aquí arriba, vale, está bien, está bien, está bien Pues este capítulo ya lo he jugado Pero lo vuelvo a jugar y ya está Creo que sí que me he dejado a Magnum No lo he mirado, no lo he... no lo he mirado, pero creo que me he dejado a la Magnum en algún sitio Si eso lo miraré y ya está Bueno, Episodio 7, Regia Solis, vale, aquí nos quedamos Este es el que no he... ya hice, pero hice sin grabar, porque soy bastante imbécil Señor, ¿qué está ocurriendo? Me temo que se nos ha acabado el tiempo Un rescate es imposible Este no quiere liberarnos este hombre, dice El peor día de momento Bueno, pues eso Bueno, eso, el satélite está a punto de destruir el... El barco Aquí lo tenemos todo No sé si puedo coger algo más Hay que ir por ahí, eh A ver Toma En la munición vamos bien Escopeta sobre todo A ver Uh, daño 3 Uh, yo creo que está bien, ¿no? Podríamos cambiar Daño 3 Y no me cabe ninguna, ¿no? No A ver Uh, no Y aquí igual Vale Vamos así, así estamos bien A ver Toma Maravilloso Nos vamos Parker Ah, vale No me quiero... no te quiero dejar aquí Otra vez Claro es que ya me pasé esto, pero Bueno, o sea, eso Terminé y tal Vi que el vídeo estaba solo hasta un trocito Es que sin querer le di a cortar el vídeo Ah, es verdad No tiene nada que ver lo que pone ahí abajo Lo que ha dicho De acuerdo A la proa Se va por ahí, ¿no? Sí Creo que sí Porque está el tío este aquí Tengo que cortar ¿Qué dices tú? ¿Queréis morir con Meltro o sobrevivir? ¡Ida a la proa! Yo haré lo que pueda aquí Guapo Lo que puedas No vas a hacer una mierda, chaval Si mueres tú Morimos O sea Si morimos nosotros Mueres tú, eh Raimon No te vengas arriba Con lo de la proa Bueno, pero aquí está la zona esa Y desde ahí se puede llevar un ascensor Que lleva a la proa ¡Oigo! ¡Uy, espera! Quiero ese objeto No me cabe ¿Quién ha matado estos bichos? Ah, vale, vale Soy imbécil ¡Uoh! Y aquí uno piensa Un monstruo nuevo Pero no Es que mola Porque cuando grabé esto Estaba como Guay, un monstruo nuevo No sé qué, no sé cuánto Hay un monstruo nuevo Que no había visto tal Nunca había visto un bicho Estos que corre Pero claro Si son los Los uces estos de mierda Los que están muertos Entonces El que los mata No puede ser uno de ellos Me voy a poner la metralleta Creo Creo que está bastante bien Si me pongo la metralleta Hunters De los cuales Hay que pasar completamente O sea, da igual No vale para nada Matarlos Mejor no vamos Y ya está Puente Creo que en el puente Hay una caja de estas De veltro Sí, sí que la hay Vamos a cogerla No es por aquí Es en la cubierta de proa Pero que hay una Una caja de estas de veltro Que no cogimos Podemos cogerla Ya lo sé Ya Es Caja de veltro Ajá Solo hay esto Nada más No hay enemigos tampoco Pensaba que sí Ahí no había nada Así que vámonos Uy Parker Te he dejado aquí Tch Parker Me estás dando miedo Vaya a buscarle Oh dios Ah Ya estás Joder Qué susto Me das bastante miedo Parker Ole Nada por aquí Vámonos Uy Ajá Ajá Así mejor Así mejor Bien eso Parker Ya Muy bien Tienen más Wow Quita bastante poca vida La escopeta En comparación a la metralleta Por ejemplo No sé He matado un tiro a dos Sí Puede ser que sí He matado un tiro a dos Perfecto Muy agradecido Munición del rifle La escopeta Va a estar decepcionada la escopeta ¿No? No sé Ala Toma un avioncito Aquí Gracias a Dios Uy Sede de la FF Una 07 ¿Qué podría la DSA A querer de mí? Ah ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un año entero? Siento mucho decepcionarlo Pero llega tarde Oh no Ven Corto episodio Una A Si no falla Si no falla ningún tiro Bueno No sé Creo que falla un par de tiros del rifle Pero yo que sé Vale Siguiente Ahí está Un minuto Enganchar esto Y esto mientras el tío este está yendo a activar el regia solis Lo cual significa que es una carrera contra ese señor Doble munición La verdad es que sí Uno podría haber montado esto mientras el otro Iba por el ese Pero vale Ok Vale Vámonos Esto pasa es que ahora lo que viene ahora es como muy cortito Muy 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 cortito Entonces si lo Lo puedo hacer muy rápido Entonces hacemos otro episodio O sea Me paso dos en uno Es que si no ahora es muy corto Demasiado corto La verdad Demasiado Se pregunta por qué razón ha desplegado el regia solis Pues no la verdad Que le asusta tanto No cree que es algo pronto para invocar la ira de Dios Quiero la magnum ¿Por qué no me dan la magnum? Sistema de objetivos del satélite Introducir autorización Ha llegado la hora Brian Abandonad toda esperanza vosotros que aquí entráis Te has dado cuenta que la autorización es darle a enter ¿No? La autorización es darle a enter Así que Uy Uy Corre Jill No te pares Si esto es mejor con metralleda Oigos Jolín los esquives No es como lo hago Calla hombre Si nos sobra muy tiempo Todo para vosotros Ah no Era que ellos daban los chungos Me acordaba de eso Vamos Venga La metralleta se termina enseguida De verdad Vale Vale Ahora vamos con escopeta Creo yo Vale Hay que ir corriendo Yo la primera vez Intenté pararme a matar gente Pero no te da tiempo O sea Tienes que ir corriendo Absurdamente Corriendo y disparando Si se te pone uno delante Ya está De granada no voy muy bien De granada no voy muy bien La primera vez me pego un buen susto Aquí ahora no ¿Qué es esto? Este es el susto Que te pega Ah y me ha pegado la otra Ah Ah Que pegarles al menos un tiro Adiós Espera Eso lo quería Ah Que cabrito Como aguantan tanto Esos Oh no Oh Jolín Fuck No Seguí ahí Uh Gracias Oh Es verdad Eso estaba aquí Todo para ti Oh Hemos matado a Rachel también No Ahora si que sobra tiempo La otra vez es que no maté a Rachel No No llego a bajar Ahora vámonos Pues da igual Porque El arma la recuperas luego Toma A la vez Vale ya está Nah La primera vez me mataron Porque intenté matar a Rachel Pero si le tiras un lanzacohetes Se acaba Ya está Para 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 Ojo me duele la garganta cosa mala eh Y ahora es que llevamos grabados Cuanto Veinte Veinte Quince No sé Llevamos muy poco Entonces voy a hacer Otro más Que aunque se haga más largo Da igual Ja ja No se libra De un poco de agüita Episodio 7 Te regia sois Fue más precisión No sé en qué momento he fallado Algún tiro habré fallado Pero bueno No pasa nada ¿Ves? Ya 13 minutos de juego Entonces llevaré Quince Dieciséis grabados Entonces Meh Solo un episodio así Hace años todavía Pero no Ahora nos tiene que cundir Un poco el canal Anteriormente En Resident Evil Bueno anteriormente Una cosa que acabamos de ver Así que no hace falta darle Es indispensable La contención inmediata Hay demasiado puesto En el juego Está usted ciego Es un humanista Sin causa Es una causa perdida Director O'Brien Puede dejar de decir Donterías Está jugando De nuevo Con fuego Y en esta ocasión Se va usted A quemar Ese Me acabó Me imagino Dos personas Hablando Dos personas adultas Hablando de esta manera En plan En serio En plan Todo súper Así súper críptico Y tal Y en ningún momento Hablan En ningún momento Hablan como personas normales Todo el rato Tendría que tener usted Cuidado Con las consecuencias Puede Pero hace un año Tuvo usted Mucha suerte Ahí Todo súper crítico Ay madre mía Mi garganta Me va a morir ¿Algo aquí? No Oh no Se hundió Sobrevive a la inundación Gracias Por tal Dato Y aquí fue la gracia Porque no me acordaba Cómo Cómo hundirme Y entonces le di a todos los botones Y le hundía el botón de grabar De De guardar De grabar Esto es Deje de grabar Pero es con la F Ahora me acuerdo Vale Por aquí creo que está cerrado Creo Por ahí también ¿Verdad? Por otro lado Entonces aquí por arriba Hay que moverse rápido No nos queda mucho No hay que ir por ahí abajo ¿No? Puede ser Creo que por ahí Tranquilo parque Por favor No hay prisa Si no hay un temporizador No hay prisa Vale Ahora es Por ahí Vale Ay Dios Mi pecho Me duele bastante De bronquitis Puede ser Pues ahora solo hay niños Ay sí Ahora hay una parte Que da bastante asquito Solo un poco Vale Para arriba no podemos ir Vale Arriba hay una zona Pero no se puede ir Todavía China más adelante Y hemos vuelto a la A la zona Horrible Que me voy a ahogar Nos muráis Ahí están las sirenas No se abre Está demasiado abollada De estas no sé bien Cómo se huye Así que simplemente Supondré que no se puede Oh Ajá A ver si me acuerdo Dónde es No me voy a acordar Oh sí Era aquí Era aquí Ya está Ah sí 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 Era por aquí Hay que ir Donde 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 cerramos El manparo Hay que ir ahí Entonces Cerramos el manparo Es por aquí Aquí hay una pieza Que yo recuerdo Y vamos a respirar Un momento Aquí está Y cómo va a pasar Si el manparo Estaba cerrado Me diréis Pues por aquí Porque ahora Está esto abierto Ajá Aunque está todo lleno de agua Se puede Aunque siga Estando ahí atrás El punto Esto es por aquí ¿Qué asco de bichos? Eh Qué injusto Toma A ti Claro Otro No sé si vamos a ir Full para arriba Ala No 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 Sí Estamos bien Pero el barco Se hunde rápidamente Nos estamos acercando Al Queen Esto ya lo ha dicho ¿No? Nos vemos en el hall Del barco No sé Recibido Allí os esperamos Vale Hasta pronto Cris Sordo Oh No vaya Estoy petado De cartuchos Un montón de pistola En algún momento Me la Me la pondré Otra vez Ojolín A ver A ver cómo hago Para esquivarte No me toques Por favor Por favor Gracias No Gracias Nos has librado A los dos De una incómoda situación Ya no están los bichos Los grandes Los nuevos Tan increíbles Que eran Mueron de un tiro Bueno Esto La primera vez Que lo juegas Te pierdes un huevo Aquí no Porque no Tengo el rifle Tengo el rifle a tope De más Daño 4 Toma ya Aturdir 2 Cargarlo 3 Que guay De cerca 2 Daño 3 Jolín Daño 4 Jolín Vale Me voy a poner la pistola Creo en vez de la metralleta Y vamos a ponernos Daño 4 Muy bien Este es el disparo Este super cargado Maravilloso Caencia de tiro Me voy a poner la 3 Claro El disparo Es que luego Es que me sé Que no lo voy a usar Pero Uff Yo que sé Está la explosión 1 Ah para aturdir 2 Creo Que lo veo más útil Y aquí igual Daño 4 Daño 4 Sí Voy a poner daño 4 Este Puedo mejorar un poco La cadencia No No puedo Está este de cerca La cadencia fue aumenta Si objetivos Sin feria 4 Creo que podría ponerle A este Daño 3 Y El de de cerca Para que sean Disparos más contundentes De cerca Y al rifle Le pongo Daño 4 Ah no tengo mejora De vale Vale Ah vale Sí que se puede Y le puedo poner algo más Ah no No le puedo poner nada más Porque todo esto ya se lo he puesto Vale Entonces nada más Vale Así yo creo que viene Oh Creo que aquí más o menos Fue cuando me paré A mirar el cuanto Llevo grabado Y vi que no se estaba grabando Oh no El Máscaras Beltro Casi te pierdes la fiesta Beltro como persona No sé si es que termina esto aquí Si yo un 100% Pues no he disparado a nadie Siete minutillos Es que jolín Hay que hacer más Uno más Venga Poco antes Ah y vale Leche Si jolín Llega Esta parte Esto les gustó un montón El Resident Evil 5 Y desde ahí Lo van metiendo Siempre que pueden Y siempre es Chris Curiosamente En el 6 también está esto No sé El barco está entero Chica Maravilloso Bueno como siempre Odio estas partes Jolín Jolín Tendría que curar más Las Las Curaciones Por favor Madre mía Que mal se me da Jolín Incapaz ¿Eh? Tengo que gastar más granadas Jolín No hay No hay todo para ti no me quedaban ahora ya está podría haber sido peor me he tenido que tomar algo, me duele un montón el pecho estoy cargadísimo maldita Barcelona tienes que estar cargada de virus en serio, ponte los pantalones normales por favor ponte un pantalón por favor me ha pasado un frío la voz no está bien modula, nota bastante pensad en esto primero, porque ha habido que esperar hasta ahora para encontrar el Queen Zenobia tú no pudo navegar por el Mediterráneo sin que lo detectara no fue magia segundo porque todo rastro de dentro desaparece después del pánico de Terragrigia boom oh no oh no plot twist como ha llegado este aquí ¿qué quieres decir? descubrir la verdad sobre Terragrigia chan-chan y mientras tanto yo siempre yo solo pienso que mientras tanto Leon Scott Kennedy está pegándole tiros a un 24% ese maravilloso Leon Scott Kennedy está pegándole tiros a los ganados bueno este vamos a hacer otro es que no no tiene masa hay que terminar este episodio Jessica eres imbécil ahí se lo dice Jessica eres imbécil se está grabando si como aprovecha eh la buscaré la buscaré la forma de retrasar el hundimiento Jessica ¿vienes conmigo? sí bueno un amistoso cambio de pareja nos ayudará a estar alerta entendido nos ocuparemos del virus vosotros dadnos más tiempo de acuerdo esto funciona en cualquier lugar hasta bajo el agua distraerá esas cosas gracias Chris por cierto también ha marcado las posibles ubicaciones del laboratorio sí sí sabemos dónde está falta la llave pero puede que ya esté ocupado Jessica en fin olvidemos a Jessica como personaje si es lo mismo creo que solo sabemos la mitad de la historia hay muchas cosas de esta misión que aún no hay claro pero nos falta una llave no me ataques no quiero gastarla si no hace falta sí con cuidado el agua está repleta de infectados hombre no sé yo si infectado es el nombre más más lógico para estas cosas pero oye para abajo más o menos subí de ellas ah no habíamos venido por aquí piezas ah no es que seguro me la tengo que tener me la he dejado seguro adiós calla porque no agarras a Chris que es inmortal él no le molesta calla ahí me ha cogido vámonos vámonos oh es atascada por ahí entonces no tendría que haber forma de subir a ver no por aquí seguro que no no espera también porque esta es la parte ah es por aquí ah vale es por arriba entonces vale ah no es por aquí jolín ah vale sí sí sé a dónde es el laboratorio ser imbécil si era donde estaba yo pensando pero nos falta una llave mejor la tienes tú Chris ah no sí es verdad la tiene Chris porque es igual a la del Semiramis si el Chris la pide en el Semiramis jolín sí también buena pista el hecho de que tuviera un tridente dibujado también raro que hagan llaves iguales para barcos distintos que sí que son gemelos y tal pero yo que sé no sé da igual celula de su vida parece que un sistema de reconocimiento de huellas no se abre ah aquí en la 3D se había que poner el dedito aquí simplemente ocurre y ya está qué suerte que ahí se dejó el programa abierto y que no teníamos que hacer creo que de armas voy bien voy a quedarme así ajá el poder del dedo por favor entren en la sala de esterilización de uno en uno ah no había visto eso ya pero yo no quiero quiero leer no se puede leer me parece que no un momento acordarse de un juego tiene sus ventajas adiós que estaba aquí atrás un momento vamos 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 Chris joli no he recordado tan duro vale aprovecho y te analizo joli no he recordado tan duro vale ya está lo he desbloqueado una oferta empaquetada no hay problema estoy bien si si todo ha ido genial me acordaba de esto bien escondidas y puede ser que hay una huella por aquí ha ido bien wey aquí estás la magnum peces rojos vamos la magnum contra estos tíos oh una huella esos tíos los revienta obviamente vámonos boom y ya está no he recordado tan monstruosos durillos pero no lo que se maduro unos cuantos tiros jejeje el culo de américa jolín aliens eso está pasando me da un huevo aliens de pronto ah no hay que hacer nada no se porque me sonaba un puzzle raro el virus está en esta área de investigación así que este es el secreto de senor el virus como siempre la gente construía instalaciones así y luego nunca hice nada super secretas episodio 8 todo en juego fin pues muy bien oye muy bien a ver como ha quedado al final toma una S soy maravilloso en fin pues lo vamos a dejar por aquí ahora sí un saludo a todos y hasta la próxima adiós chau